Bueno, en coordinación con el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, el CTI y la Fiscalía capturan a un hombre en Villavicencio. Ahí estamos viendo las imágenes de esta captura. Este hombre estaba falsificando dólares y tenía en su poder, en el momento de la captura, 540 mil dólares. El Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, CTI y Fiscalía en conjunto hicieron esta captura. Gracias por ver el video.